Bueno, yo llegué a la filosofía porque estaba en el seminario. Estaba en el seminario, por lo visto era buen estudiante, de hecho creo que puedo decir que soy buen estudiante y amante de la lectura y entonces en vista de eso los superiores me ofrecieron una beca para ir a Europa y ahí me fui, hice la licenciatura en filosofía, también en teología, pero después me dediqué a la filosofía porque me parecía más, diríamos, no sé si útil pero más aplicable a la realidad, aunque en aquel tiempo no era tanto así, era diferente la realidad. Pero yo estoy sobre todo por el lado, me interesa ahora, estoy sobre todo por el lado de la filosofía de lo lento o de la lentitud en este mundo que vive en una vorágine, en este mundo que vive en la velocidad y no tiene tiempo para pensar o no hay tiempo para pensar. Entonces yo pienso y propongo y hablo de una filosofía de la lentitud en el sentido de una filosofía para la reflexión, es decir, darse un tiempo dentro de esta multitud de noticias, de apuro, porque ahora se busca la carrera más corta de que en tres años, si es posible en dos años o en cuatro años, todo apurado, todo más corto, todo más rápido y no hay un tiempo para reflexionar. Entonces a mí me gusta pararme y reflexionar y luego hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué pienso así? Porque pienso que la acción que uno hace, que uno lanza sobre la realidad es una reacción ante un estímulo. Ante un estímulo puede haber diversidad de respuestas, pero esa respuesta va a ser más adecuada si uno antes hizo un silencio, piso el freno y se puso a pensar y a reflexionar, salir un poco de ese apuro y darse un tiempo de reflexión. En el plano, por eso, por aquí voy por el lado de la utilidad y la filosofía, en el plano laboral incluso creo que eso es importante. ¿Por qué? Claro, hoy la eficacia, hoy la rapidez con que hay que hacer las cosas, con que hay que planificar las cosas, pero resulta que las cosas se hacen mejor y las cosas se planifican mejor. Si antes uno se dio un tiempo de pensar cómo reaccionar ante esa realidad o cómo responder a un pedido. Entonces será un poco más lento, pero es más eficaz. Hoy pienso que, repito, en este mundo que vive en la rapidez y que interesa a lo rápido, pienso que la filosofía sirve para eso. No es que pienso que sirve, la filosofía sirve para eso. Para muchas cosas y para eso también. Y me parece que es muy útil en este momento de la rapidez, donde todo con un botón se trata de conseguir. También tiene que haber un botón donde se para un momento la cosa y se pone uno a pensar lo que va a hacer, para que la respuesta sea más adecuada a la realidad. Bueno. Cuando se encuentran varios estudiantes que no se conocen y uno le pregunta a otro, ¿y vos qué estudias? Medicina. Ah, qué bien. ¿Y vos? Derecho. Qué bien. ¿Y vos? Ingeniería. Qué bien. ¿Y vos? Filosofía. Entonces los demás te ponen una cara rara. Enseguida viene la pregunta, ¿y eso para qué sirve? Yo les cuento que cuando alguien me dice eso, les invito y les digo, te vas el sábado a las 8 de la mañana a mi casa y a las 5 de la tarde a ver si salimos sabiéndose para qué. Entonces hay que distinguir, al menos yo pienso, hay que distinguir entre lo útil, no sé si lo valioso o más bien lo imprescindible, porque lo útil es un medio. Lo que es útil es un medio para algo. Un hacha es útil o un, o sea, un poco más moderno, ¿verdad? Una motosierra es útil para cortar un árbol. Pero si no, eso no sirve. Pero la filosofía es imprescindible por la simple, no sé si tan simple, pero digo, por la simple capacidad que tiene el hombre de pensar. Para vivir hay que pensar. Claro, hay pensamientos ya más elaborados, más triturados, como los grandes filósofos, pero para vivir hay que pensar. Y entonces es una filosofía de la vida y no se puede raer de la mente ese, o del hombre, ese talante filosofante de tener que pensar para poder vivir. Vaya que en el Paraguay sí hay que pensar para vivir con el sueldo mínimo. Pero esa filosofía es la vida. Esa filosofía es la vida. Pero eso es, por eso digo, eso es imprescindible. Por eso yo hago la distinción entre lo útil y lo necesario e imprescindible. En ese sentido la filosofía es imprescindible. Claro, no vamos a hacer, o no todos van a hacer, una filosofía estructurada que trate de un tema a profundidad, pero sirve para todo y en todo momento. Y para poder vivir. Porque como dice el dicho, hay que pensar para vivir. Y si no se piensa para vivir, se termina viviendo como se piensa. Y entonces se vive de cualquier manera. No se sabe por qué se está viviendo así. Y sobre todo en este mundo tan acelerado no tenemos el tiempo de parar un rato para pensar qué estamos haciendo, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, está bien esto que estamos haciendo. Sí, la ética y la vida. A lo mejor no tanto esos grandes, de entrada, esos grandes problemas de por qué existe el mundo, cuál es el origen del mundo, etc. Pero eso probablemente va a venir después. Pero por eso la filosofía útil. Lo que pasa es que hoy útil entendemos útil para vivir, para que me dé de comer. Dice Heidegger, fue una conferencia que él presentó maravillosa, que donde plantea, serenidad se llama la conferencia, donde plantea un tema y dice, estamos en la época de ausencia, de pensamiento. No hay pensamiento. Es la época de la oscuridad del pensamiento. Alguien le dijo, para hacer un shopping hay que pensar, para hacer un viaducto hay que pensar, para hacer un puente hay que pensar, para construir grandes fábricas hay que pensar. Sí, ese es el pensamiento útil, dice Heidegger. que es el pensamiento computante, le dice Heidegger, que calcula utilidades y dividendos. Pero eso no nos permite preguntarnos nosotros si estamos haciendo bien las cosas o estamos haciendo mal. Eso no nos permite preguntarnos qué debo hacer. Eso no nos permite, justamente, eso no nos permite tener un momento de silencio, mirar adentro, aquí hay una palabra que a mí me gusta mucho, ensimismarse para conocerse y ver lo que está haciendo y luego hacer lo que hay que hacer. Ese es pensamiento inútil, pero ese tipo de pensamiento está destellado. Eso es misticismo o lo que sea, pero ese tipo de pensamiento está destellado. Eso no produce dividendos, no produce utilidades. sin embargo, lo otro es lo que impera y no sé si puede decir tapó o no al pensamiento inútil, pero hay que rescatar y hay que sacar a la superficie ese pensamiento inútil y a la gente le gusta mucho. Yo sé por qué suelo hacer con los estudiantes. A la gente le gusta mucho pensar esas cosas. Muy bien, profe. Gracias.